Hola mi gente viajera, bienvenidos a Viajar Colmón, nuestro programa viajero. La verdad es que estábamos con muchas ganas de estar en esta excursión que consiste en subir a lo más alto del observatorio para ver esta obra de ingeniería increíble, la palmera. El observatorio tiene una vista de 360 grados y en esta posición se puede ver otro de los edificios emblemáticos de Dubái, el Bur al-Arabá. La verdad es que estábamos con muchas ganas de estar en esta posición. La verdad es que estábamos con muchas ganas de estar en esta posición. ¡Gracias!